Buenos días Bueno, pues hoy he vuelto a cumplir la meta de levantarme bien, de dormir más tempranito, de descansar en condiciones y aquí estoy desayunando con vosotros a ver si hoy interactúa hoy un poquito más la gente, que si no luego me decís que soy un repetitivo, pero hay temas que cuando a uno le gusta un tema, pues en darse cuenta se enrea otra vez en el mismo tema, el tema de los niños, el tema de la alimentación, el tema del desayuno, mi café, yo le he repetido porque ahora en verano es que se me atrece un montón en la minta. Buenos días, mamá. Al final, el pedido creo que llega mañana, ¿sabes? Lo hice, lo dejé para después y al final es un poquito más tarde y creo que llega mañana, bueno, debería que llega mañana. Y sí, seguramente nos vamos a ir al pueblo, que al final no te lo he dicho. Buena papi, que... Buena vero, ¿qué pasa? Eso, que al final este fin de semana nos vamos al pueblo de una vuelvesita, que el niño dice que sí. Ha hecho una entrevista, una encuesta en Instagram, que no vea al niño, al final me va a tener que enseñar a mí el niño cómo funciona a Instagram, para la juventud, como es. Porque, para los que entienden de Instagram, lo ven cerca de 300 personas en su historia, una pasada, y hacen unas encuestas de unas cosas que responden todo, y es una locura. Y el lunes creo que preguntó, y a varios le preguntaron, ¿nos veremos en el pueblo? Y parece que era la entrada. Eso, añadido, a que también tengo ganas de dar las vueltas al pueblo, y de que me han quitado la playa de perros de la Antilla, que ahora ya me cuesta más trabajo ir a la isla Cristina, pues daremos una vuelta por el pueblo. Bueno, ah, lo del tema del descanso, que ayer lo estuve diciendo. Bueno, me gustaría saber lo que sube de seguidores, porque encima la tiene privada, pero cuando vi el otro día su historia, veo que lo ven 300 personas, digo, la madre que te parió. Y es que los niños con el Instagram, a ver, para los que no entendéis de Instagram, el Instagram es muy puñetero. Bueno, igual que Facebook. Mira qué pinta tiene mi batida. Cuando alguien dice, es que no veo tus publicaciones, o es que no veo no sé cuánto, es porque no interactúan. Facebook lo que quiere es que, con una cuenta privada de 600 seguidores, creo, o 700 seguidores es lo que tiene, ¿vale? Y lo ven 300 personas. Es que es así, o sea, ahora mismo Instagram y Facebook está hecho para estar todo día enganchado en ello. El otro día en el vídeo ese que subí de la chica que me insistió tanto mi hermana, decían que los creadores de Facebook habían contratado a un montón de neurocientíficos para conseguir que estuviéramos enganchados. ¿Qué pasa? Que a los que no nos gusta, pues nos cuesta. Pero lo peor es, al que le gusta, tiene tiempo, es un enganche, entre comillas, sano, y se pone a ver fotos y no le da me gusta. Entonces, hay algunos que lo hacen, yo qué sé, por pasar desapercibido, no sé. Pero lo que no saben es que si te gusta la cuenta de Pepi, porque cuenta muchas cosas de sus plantas, o cuenta no sé cuánto, y tú ves la foto, te gusta, y no le das a te gusta, para Facebook a ti no te ha gustado. Por lo tanto, poco a poco te deja de enseñar las fotos de Pepi. Aunque Pepi sea amiga tuya y siga siendo amiga tuya. Entonces, mucha gente dice, o además ha quitado amiga porque yo no la veo. No, no. Es que como tú te has puesto a mirar las fotitos y no las has dado me gusta, o no las has comentado vaya planta chula que tienes en tu jardín, o no has querido interactuar con ellas, pues Facebook piensa que tú las has visto pero que no te gustan. Por lo tanto, no te las enseña. Entonces, Facebook nada más que te enseña lo que a ti te gusta. Y creo, cuando estudié la última vez el algoritmo de Facebook, que solo te enseñaba el 30% de tus amigos. Y imagínate, si tus amigos son de poco escribir, pues muchas veces cargas tu Facebook y estás súper aburrido, no ves nada en el muro. Entonces, si te gusta algún tema o algo, buena Mari, si te gusta algún tema de Facebook, no seas egoísta. Sé un poco más... Sí, sí, además que es verdad, lo que hacen con nosotros es una locura. Además, cuando ves el vídeo de la chica esta, te entran ganas de quitarla más de otro lado porque nos tienen totalmente enganchadísimos. Es más, ellos le prohíben a sus niños que cojan las pantallas. Yo lo que no veo... Ellos tampoco las cojerán mucho, seguro. Nada más que para trabajar. Lo que no veo bien es quitarle a los niños las pantallas y ponerle la tele. Tampoco es una cosa a la que ya lo lleva haciendo con nosotros desde hace 200 años. O sea que... Imagínate. Entonces, es verdad que la pantalla es muy cómoda para hacer al niño tomar y que se entretenga. Yo intento que... O he intentado que sean cosas que le enseñan cosas, pero cuesta. La cuestión es como nuestros niños se han criado con eso, pues ellos interactúan con todo. O sea, cuando venga un amigo pues le ponen una carita o le dan un dedito o le dan cualquier cosa. Entonces Instagram dice le gusta, se lo enseño. Le gusta, se lo enseño. Le gusta, se lo enseño. Entonces te enseña tu muro mucho más entretenido cuando interactúas con la gente que cuando no. Ahora, pues lo digo porque hay mucha gente que se lo toma personal cuando le digan hay que ver que no le has dado un me gusta a mi foto. A ver, que no me va a dar dinero. Pero a ti te da dinero. Que no me da dinero. Lo que pasa es que luego me dice y yo ya no te veo. Joder, pues lo pesado que soy yo ya es raro que no me vea. ¿Por qué no me ve? Pues porque ves mi foto o veías mi foto y no le daban a me gusta. Entonces, no es conmigo solo sino con muchas cuentas que son interesantes. Entonces, cuando compartes algo de alguien o cuando le das a me gusta o cuando le das a un comentario pues Facebook decide que te ha gustado y te lo enseña más veces. Punto. Y es una forma para los que trabajamos aquí de que nos vea más gente que no nos conoce. Que a lo mejor tú no quieres recibir un masaje o ya la recibió o no te duele nada. Pero a lo mejor gente de tus amigos cuando tú le das a me gusta y aparecen en tu muro y empiezan a y comparten cosas pues hay gente que te ve y lo consiguen. Por eso lo decimos normalmente. Pero también es para que entendáis cómo funciona Facebook para que no os extrañéis cuando no veis los muros de vuestros amigos. No es que os hayan quitado de amigos sino que no interactuáis con ellos. Y si ese amigo tiene que hacer una limpieza de Facebook como me pasa a mí por ejemplo que tengo 5.000 tengo que quitar gente pues la gente que menos interactúa conmigo es la que tengo que quitar porque al final no le va a enseñar lo que cuelga pues ya está. Entonces lo que iba a decir porque empezaba yo por lo del niño lo del descanso lo de las áreas de la vida. Tengo un vídeo por ahí en YouTube de las áreas de la vida y en la rueda que la primera vez que la vi me quedé alucinado porque hay mucha gente que cree que le va bien en la vida en general y cuando empiezas a ver los quesitos estos de la rueda de la vida no me voy a poner a pintarla ni nada pero es una rueda de la vida hay gente que le pone 9 zonas 12 zonas yo creo que la hice con 12 y tienes que ver qué parte tiene peor o mejor entonces según los libros de los psicólogos y de los neurocientíficos esas cosas cuando una persona se encuentra plena y se encuentra ballena cuando es preferible tener un 6 imagínate del 0 al 10 el amor de 0 a 10 el dinero de 0 a 10 el trabajo bueno la finanza no el dinero así sino la finanza de 0 a 10 el trabajo de 0 a 10 la familia de 0 a 10 los amigos de 0 a 10 la espiritualidad pues imagínate si esa esa zona en en finanzas que es lo típico que se ha hablado siempre para quitarnos las ganas de ser rico pues si mamá pero es lo que es que yo siempre digo lo mismo el problema es cuando alguien no quiere que su hijo esté tan obsesionado con el gimnasio y lo sienta en el sofá o el tema es que cuando uno no quiere que su hijo esté tan tiempo en el ordenador o tanto tiempo en en el mira vero ha compartido una de lo de la rueda de la vida pues ya haber compartido el mío pues eso mamá que el problema y vuelvo al tema de los niños que me encanta y vuelvo a repetir no es que yo sea un gurú ni que yo vaya a decir como hay que educar a los niños ni nada de eso pero tenemos que entender el tiempo que tenemos para dedicar a nuestros hijos y que es lo que le estamos quitando y que es lo que le estamos dando yo lo relaciono con el tema de la alimentación que es lo que más entiendo y me da mucha pena cuando alguien tiene colesterol y le quitan las carnes rojas pero no le dicen que tiene que comer no, tú lo que tienes que evitar las carnes rojas el marisco no sé cuánto no es vale y si no como eso que como porque al final todo el mundo termina comiendo lechuguita luego le falta proteína y tiene problemas porque con el ordenador con mi madre me pasaba lo mismo no quiero que estés aquí con el ordenador y qué hago entonces si tú me das a mí una salida que sea más mejor que el ordenador perfecto pero tiene que ser divertido para el niño tienes que tener tiempo para él por ejemplo mi hermana con Nico echa un montón de manualidades y está todo el día con él pero es que mi hermana ahora mismo tiene el tiempo porque se lo ha ganado pero es que hay muchos padres y muchas madres que tienen el niño en una época más joven los dos trabajan se le puede echar poco cuenta al chico y resulta que le quita buena tita ¿qué pasa? entonces muchas veces sabemos lo que le tenemos que quitar de malo a los niños o incluso a nosotros pero no sabemos qué sustituirlo por algo bueno entonces cuando mi padre vio la primera vez cuando yo jugaba al ordenador de chico jugaba solo y no jugaba tanto porque mi madre no me dejaba pero a mí me gustaba más meterme en mi pantalla que está con toda la calor debajo de una caja de cartón empezando a fumar ¿no? por ejemplo como hacían mis amigos pero que era lo que había ahora tengo una una amiga que tenía a un niño que dice es que mi salida es o play o irme a ese botellón no bebo no he barco no me gustan los botellones pues Manuel a mí siempre me sale Manuel que quiere compartir pantalla pero luego no comparte ni nada yo te apruebo si tú quieres entrar entonces claro es que hay dos salidas y luego resulta que no quieres un niño callejero pero tampoco quieres un niño que esté en el ordenador pues nada no sé por lo tanto yo creo que los padres que le quieran quitar la pantalla a los niños tendrán que aprender que le divierten a los niños aparte de la pantalla para hacerlo con él ¿quieres enseñarles a jugar trompo? pues tendrás que tener tiempo para bajarte a la calle y huaconear trompo o que te jodan el suelo de tu salón y ponerte a huacone ¿quieres que vuelvan a jugar a la Lima? pues si sus amigos no quieren jugar a la Lima no lo puedes sacar solo a la calle a jugar a la Lima tendrás que salir tú con él y jugar a la Lima ah claro Manuel pero es que yo te estoy aceptando y no sales pero le sale a ti no te sale yo te acepto cada vez que me sale lo tuyo de ahí yo te acepto me sale ahí abajo lo de ahí te acepto pero no sales entonces es mejor un niño que se lleva todo el tiempo en la calle jugando pegándole patas a las latas o jugando a esto hoy en día es complicado porque la gran mayoría de los niños yo cuando el Andrés sale al final termina en casa de alguien ¿vale? entonces eso tenemos que tener tenemos que tener entendido cuando mi madre ha dicho a mí no me gustaba que jugara en otro ordenador claro pero ¿cuál era la salida? que raro pero el otro día intento entrar a ver muchas gracias pues ahí está mi enlace de las 12 zonas esas creo que eran 12 de la zona de tu vida entonces tenemos que entender que sí que sabemos lo que es malo ¿vale? pero ahí tendremos que sabemos lo que es bueno y si no eres capaz como Natalí la tía de Andrés que cada vez que se vea Andrés venía Andrés con algo hecho de manualidades pues que yo soy malo con las manualidades entonces yo me voy a poner con el niño a vocear a ese deporte a sí le he dicho algunas veces que nos vayamos antes cuando más chicos a jugar al fútbol o al parque pero también yo tengo la suerte o me la he buscado de que mi trabajo me permite estar más tiempo con mi niño pero si tu trabajo o o el ama de casa ese ama de casa aunque no tengas un trabajo físico de la calle es más prioritario para ti que jugar con tu niño y le quitan la pantalla joder pues métete tú en la pantalla y intenta ver cosas que para él le interesen más y que no esté metido en lo que Facebook le quiere enseñar o en lo que YouTube le quiere enseñar o lo que sea intenta buscarlo divertido ahora tenemos amigos de él pero quitarle cosas a los niños cuando no le estás dando otra salida para mí es como quitarle a una persona adulta una alimentación y no meterle otra y estoy harto de verlo yo he visto dietas que me asustan y dicen no me la ha puesto el endocrino porque tengo colesterol o porque tengo algo joder entonces resulta que lo que sabemos que tiene colesterol es la carne roja pero nadie le da importancia a las patatas fritas no fritas las que tú haces sino las de paquetito o cualquier paquete porque hay mucha gente que somos muy listos y nos dicen no comas patatas fritas y te las recomiendo una bolsa de Googling pero es que estas no son patatas es maíz es maíz pero tiene petróleo tiene un montón de porquerías que te suben el colesterol entonces al decirte patatas fritas de paquete se está refiriendo a todos los paquetes con porquerías de esas menos el de Balay que no está frito no, menos el de Balay o algunos sanos que están saliendo ahora pero coño no tengas miedo a preguntarle al médico si está quitándote de cosas eso está claro no vale decir no, pero yo esto me lo como el otro día hay una amiga que también la habían quitado por el ácido úrico varias cosas y decía no, pero por unos cuantos jambones a la plancha no va a pasar nada bueno, pero es que eso tú no lo sabes si evitas preguntárselo al médico lo tienes claro no te va a dar problema porque tú vas a decir no me da problema y ya está pero si tú quieres de verdad hacer las cosas bien no solo preguntarle al médico qué es lo que no debes de comer sino que las cosas que se te ocurren si mira el otro día se me han tocado esto eso lo puedo comer si pirona la plancha con salsa verde eso lo puedo comer pues sí, mira lo puedes comer vale vale y si no como carne roja ¿qué puedo comer? no, que muchas veces le pregunto a la persona aquí en la consulta que viene a dar su masaje ya ha salido el tema ese y le he dicho bueno, te han quitado de comer esto y esto pero y ahora ¿cómo comes esto y esto? no, no yo ahora lo que estoy comiendo es mucha verdurita la plancha y al final te aparece otra enfermedad que no tenías porque está entonces más o menos eso es lo que pasa con las áreas de la vida ahora lo estoy relacionando todo un poco así en bucle si la área de la vida o de la espiritualidad la tengo baja que es lo que ha pasado a mí siempre porque he tenido una pelea interna con la iglesia increíble no, Manuel no puedes comer ni fritos ni adobos tú no que tienes la carne gorda y no te salen las abdominales después yo sí que tengo la carne más fina y me salen pero tú no puedes comer ni fritos ni adobos puedes comer chocos y atún pero a la plancha así que eso no quitarle yo cuando cuando hice el vídeo que la ha mandado a ver por ahí y el de la psicóloga también estará muy bien cuando hice el vídeo de las áreas de la vida digo es que es verdad que cuando una está muy baja al final empiezan a bajar las demás la primera vez que nos lo enseñaron a nosotros es una rueda la rueda de la vida entonces resulta que si tiene muchos picos al final la rueda va picoteando va pam 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 en vez de ir redonde entonces es preferible tener un 6 en todas las áreas que tener un 10 en una área y un 1 en una y voy a un tema de esto que hoy voy a tardar menos creo pero voy a un tema muy enrevesado siempre de lo del dinero no es importante os imagináis alguien que dijera la familia no es importante os imagináis alguien que dijera el amor no es importante os imagináis alguien que dijera yo que sé que raro que mi vida empece con alguna polémica a ver que soy soy polémico no lo puedo evitar bueno no lo puedo no lo quiero se puede evitar todo se puede evitar pero no me gusta la conversación para mí es más divertida cuando se vuelve polémica entonces no entiendo que los padres por cuidarnos o por protegernos los profesores los padres la gente que nos enseña nos diga que el dinero no es importante o no es lo más importante es que no tiene que ser lo más importante el amor no tiene que ser lo más importante la salud no tiene que ser lo más importante la familia no tiene que ser lo más importante simplemente es importante todo todo lo que rodea porque sin amor por mucho dinero que tengas y por muy bien que te lleves con tu familia vas a estar hecho una mierda y sin dinero por muy bien que te lleves con tu familia y por mucho amor que tengas los mismos que te dicen que el dinero no es importante dicen que cuando el dinero se va cuando el dinero se va el amor se pierde también por la ventana o algo de eso ¿por qué? porque no puedes hacer ¿no? porque en el momento en que te falta dinero en la vida de hoy en día a no ser que vivas en el campo en el momento en que vivas en el campo en el momento en que vivas en el campo con tu vaquita con tu ovejita y con tus cosas y tengas todo lo que tú necesitas de comer y todo eso pues a lo mejor sí pero es que vivimos en un mundo materialista o sea vivimos en un mundo consumista y que incluso cuando salgas del campo vas a querer comprar ropa o vas a querer tomarte una cerveza nervosa o vas a querer lo que sea y cuando no puedes interactuar así con tus amigos otra área de la vida los amigos vamos a ir a tomar algo no tengo dinero no puedo ir no puedo interactuar con mis amigos empiezas a perder tus amigos y con la salud igual si tienes poca salud y mucho dinero es verdad que con mucho dinero y eso me lo puede discutir quien quiera tienes más opciones de curar esa salud pero hay enfermedades que ni con dinero entonces si tienes una enfermedad grave que ni con dinero vas a estar un poco mejor si tienes más dinero o si tienes una familia muy grande que te apoya o si tienes muchos amigos que te vienen a ver y esas cosas pero estando mal de salud vas a estar mal en muchas áreas o sea vas a estar mal en general pero es que el dinero es igual no entiendo por qué la gente quiere sacar el dinero de la ecuación o sea con poca salud estás mal con poco dinero estás mal con poca familia estás mal bueno llevándote mal con la familia estás mal no teniendo amor tanto con tu hijo o con tu yo el hijo lo metería más en familia amor normalmente es pareja yo me hizo mucha gracia cuando mi primo digo es que es verdad la gente entiende mucho de los coches la gente se informa mucho de un animal por ejemplo mi primo cuando se quiso meter en un caballo y me dijo que los caballos eran no sé tienen que vivir con otro con otro animal con otro caballo porque si no se entristece por ser humano igual hay ermitaños que han podido salir de esto y viven solo en el monte sí pero normalmente no es lo lógico el ser humano necesita convivir y al final para convivir tienes que tener esas áreas compuestas porque al final terminas en discusión con la persona que convive entonces el amor es importante por supuesto la espiritualidad pues puedes meter medicación yoga el deporte entra dentro del tema de la salud lo puedes dividir o entra dentro del tema de la salud necesita deporte para que la salud esté bien entonces si sacamos una de esas áreas si en una casa se saca la espiritualidad la espiritualidad no es importante eso para que sirve eso no sirve a nada pues es lo mismo que decir que el dinero no es importante o es lo mismo que decir que la salud no es importante tenemos que tener cubiertas esas áreas porque en el momento en que una área de esas está vacía o tiene poco un 2 o un 3 al final qué es lo que pasa con esa área que hace que la rueda no vaya redonda entonces va picoteando va cayendo y tu vida está rara y tú no sabes por qué o porque te quieres ver bien sin dinero pero resulta que no puedes salir con nadie te quieres ver bien o sea con nadie me refiero con amistades con tu familia siempre tienes que ir de invitado y te acostumbras a vivir con un nivel de vida que no tienen los demás y al final estás solo es triste bueno según como lo veas si eres una persona desagradable y no tienes pareja o no tienes amigos no es triste cambia porque con el dinero pasa lo mismo si no tienes dinero algo te falla no es mala suerte el que en un área de la vida le va mal no es por mala suerte es porque no la ha tratado o es porque la han metido en la cabeza de que ese área no es importante yo he escuchado ya os digo que me gusta mucho la polémica aparte llevo muchos años dedicado al tema del masaje que al final la camilla es como un diván lo que pasa es que se pone un boca abajo y hay mucha gente que te cuenta y la misma persona que me ha dicho a mí no me hace falta nadie me he peleado con mi hermana me he peleado con mi madre me he peleado con mi ex a mí no me hace falta nadie para ser feliz tres meses después ha estado muerta de llanto porque estaba sola y ha venido a hacer masaje y se ha desahogado porque estaba sola porque no tenía nadie entonces cuando tú te crees que es un área te crees porque te lo creas o porque te lo han dicho porque tu padre que es lo que tú seguías te han metido en la cabeza de cargo no es importante a ver yo es que siempre recurro a la gente que ha tenido éxito en algo entonces si hay personas exitosas que te escriben un libro y te piden como hacerlo y hay muchos psicólogos que te hablan de la rueda de la vida y que un área no puede estar descuidada no entiendo que ahora los padres nos quieran quitar un área en el caso de la espiritualidad en el caso del dinero que son los que más se suelen quitar rápido es como cuando la gente dice mientras que no te falte el trabajo bueno alguna vez habéis planteado cuando han dicho eso mientras que no te falte el dinero el trabajo es salud tu hobby puede ser tu trabajo o tu hobby puede ser tu salud pero trabajo el trabajo ¿para qué es? si no te falta el trabajo ¿para qué es? mira eso sí gamba y atún a la plancha perfecto pero no porque tú luego basta que yo invite tú me pones el plato y luego invito yo o sea me vas a hacer feliz no te voy a hacer feliz yo a ti tú me vas a invitar yo voy a pagar que también cuando tienes me hace muy feliz para acá no creáis que invita para mí es muy divertido cuando tienes cuando no lo tienes que sacar de otro lado pero ya me has descuidado con el con el alto con la plancha y con la gamba y es eso es que nos descuidamos de un lado falla ese lado y no sabes qué pasa en tu vida que las cosas no salen bien oye si es que hay un mapa ahí que te lo está diciendo qué área de tu vida está fallando échale cuenta no a full no pero es que eso es lo que pasa que muchas veces queremos tener el dinero ya que hemos hablado de eso el dinero a full no es que claro eso sí le doy yo la razón a muchos padres cuando nos decían que el dinero no da la felicidad o que por mucho dinero que tenga no tiene que ser feliz o sea esas cosas hacen daño en la cabeza de mucha gente porque parece como que le empiezas a coger miedo al dinero pero tienen razón si un área si el área del dinero está en el 10 es a full pero el área de los amigos está bajo porque estás enfocado tanto en el trabajo que no tienes amigos o has dejado de lado a la familia porque estás enfocado tanto en el trabajo en el dinero que no es normal pero lo que sí es o lo que sí te dicen esta gente que lo hacen es que lo que tienes que estar más o menos igualado o sea que si en el dinero estás a 6 o estás a 10 que en la familia estés a 8 pero es preferible estar en el dinero a 7 y en la familia a 5 que en el dinero a 10 y en la familia a 4 porque ese descontrol no va a tener peor eso es lo que se refiere la mayoría de la gente entonces hay que tener las 12 zonas esas cubiertas sin dejar ninguna de cuidar pero no están en la full es muy difícil incluso los que han escrito estos libros y se supone que son gente muy exitosa y todas las cosas te lo dicen es más también te digo tú puedes decir o alguien puede decir que tiene la rueda a full todo bueno vale pero entonces ya es lo que dije ayer has dejado de crecer empiezas a decrecer empiezan a fallarte yo no quiero tener el 10 en dinero el 10 en familia el 10 en amor el 10 en espiritualidad el 10 el 10 el 10 porque entonces ya no si yo he puesto un baremo de 0 a 10 resulta que ya llega al máximo en todo entonces ya me puedo morir pues yo no me quiero morir entonces es bueno que tú te quieras ir lo que tú has dicho las percepciones van cambiando lo que para mí hoy en día el 10 en dinero son 10.000 euros al mes espero que cuando gane 10.000 euros al mes la percepción del dinero haya crecido porque yo me siga pidiendo a mí mismo o sea quiera seguir mejorando en el amor es igual o sea que es el 10 en el amor no todos los días tiene que arreglar las plantas como si diera hombre mira mi personaje dile hola a la abuela y a la abuela que están ahí hola a ver si te ve pero que es un directo de facebook un directo de facebook aquí te ve poca gente ¿ha visto como le han salido a las canas? ya lo estoy haciendo hablar a ver hola esta semana lo tengo aquí ya viene buscando el batido ya no voy a tener que salir de aquí hermano hola sobrino hola ¿por qué no voy a ir? que dice que nos va a invitar se ha enterado que vamos al pueblo medio de la playa y entonces ahora dice que nos va a invitar ah si que lo ve el abu dile hola hola que bueno voy a decirme el batido a esto eso que miréis lo de los videos del área de la vida y os vais a entender muchas cosas ahora todavía hay gente que cuando ve libros hechos por gente exitosa no digo que mi video sea por personas exitosas ¿vale? que yo sea una persona exitosa pero si está basado en libros de personas exitosas entonces la psicóloga esa seguro que es exitosa entonces tú puedes ver la el libro para que te dé una idea mi video de la mujer esta y te haga una idea pero cuando digas cuando veas la parte de la espiritualidad digas tú pues a mí no me hace falta pues ya tienes un problema porque ya estás quitando un área de tu vida cuando todos los psicólogos te dicen que ese área de tu vida es importante entonces luego relaciona cómo puedo mejorar mi espiritualidad y te van a decir muchas cosas no hace falta creer en Dios no hace falta creer en el universo no hace falta ser budista pero si tienes espiritualidad ¿vale? creer que hay algo más irte a tu momento de vacío solo y esas cosas ¿ya se lo había hecho María? ¿ya se lo había hecho María en el libro? ayer preparé yo la cena y prepara María el desafío de los dos así que nada que ya veis cuando no tengo mucho tema que hablar me sale uno y empieza a entregarme a entregarme a entregarme así que espero poli muy buena espero que lo de las áreas de la vida pues haya venido bien para ver cuál es la que está vacía y por favor no quitarle a vuestros niños un área no centrarse siempre o sea pensar eso ¿qué es mejor? ¿el trabajo o el dinero? ¿para qué se trabaja? para ganar dinero entonces vamos a intentar mirar las áreas de la vida y no quitarle una a los niños el dinero no es importante pues claro que es importante el amor no es pues claro que es importante tú no necesitas a nadie para ser feliz eso que se dice porque queremos cuidar a la persona que se lo estamos diciendo pero al final estamos haciendo daño porque eso cuando alguien te deja nuevamente tus amigos tu gente cercana te dicen venga ya que tú no necesitas a nadie para ser feliz si se necesita a alguien normalmente llega un momento en que tienes ese vacío porque necesitas a una persona cerca que no haya llegado tu persona vale ya llegará venga eso sí pero ya se ha ido mamá ya se está tomando el batido por ahí pero eso tenemos que tenerlo en cuenta no hacerle a los niños por cuidarlo por tenerlo metido en la burbujita de lo que dije ayer en vez de tú eres gordito tú eres fuertecito tú eres de cadera ancha tú eres de no, no, no es gordito es sobrapeso entonces no hace falta decírselo pero tampoco hace falta decirle algo que lo oculte porque si no luego el niño se lo ha creído toda la vida que es fuertecito y no puede perder peso vale entonces vamos a tú has salido a tu padre tú has salido a tu madre etcétera 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 el otro día leí que era un 2% de genética lo que vemos normalmente ahí va a entrar en debate eso sí que es polémico decirle a mi abuela a mi madre eso así que nada eso que no le quitéis un área de la vida a vuestros hijos yo siempre voy un poco al tema de la educación hay niños que son súper válidos en muchas cosas y y parece que como son diferentes a los demás le decimos tú no tienes que hacer así tú tienes que hacer lo otro vamos a escucharlo vamos a mirarlo y vamos a intentar ver lo del área de la vida para no intentar quitarle a tu niño ninguna área ni la del dinero ni la de la salud ni la del amor ni la del trabajo ni la de la espiritualidad ni la de las varias áreas que hay no quítale ninguna porque eso al final se mete aquí y y es duro pero yo creo que la mayoría de los niños que tienen problemas a partir de los 12 13 14 15 años es culpa de los padres queriendo no pero si es verdad que muchas veces por la sobreprotección o por el descuido pues hay niños que tienen problemas y le echamos la culpa a la mala suerte o a la adolescencia o a lo que sea y el último libro este de los 7 hábitos de la gente de las personas altamente efectivas te habla de la adolescencia un montón y y te dice los pasos de la adolescencia y te dice que que están pasando por un momento muy problemático para ellos para que encima estemos todo el día aclarándole de que el adolescente de que tiene la edad del pavo de que está mamonado de que eh te falta un agua de que bla bla un herbó de que bla 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 y yo no le diga más cosas al niño que es que está en la adolescencia que está teniendo un cambio tan gordo que no saben ni dónde está lo que he dicho antes le quitan la play y ahora le dicen que tampoco salga con los amigos porque están fumando cachimba y que como tú te juntes con gente que está fumando cachimba tú también vas a fumar y dicen ahora es que se van a hacer botellonas que dice que no se van a hacer botellonas bueno pues nos vamos a ir a jugar fútbol a las 4 de la tarde con la cara lo que hace sí hombre pues entonces ¿qué hago? me pongo a leer un libro de adulto o me pongo a estudiar todos los días estudiando o más actividades transcolares entonces vamos a pensar de qué salida le damos cuando le quitamos algo que nosotros pensamos que es malo por lo menos piensa en una salida que le pueda dar cargo y sea bueno y divertido ¿vale? ¿vale? bueno buenos días que ya me cuelo otra vez y nos vemos mañana tal vez inventarse algún tema para que podamos hablar mañana ¿vale? para que no nos haya que sacar yo hasta luego que no nos haya que sacar yo no nos haya que sacar yo no nos haya que sacar yo